Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Julio Orozco y sean bienvenidos una vez más a un episodio más de Abstractamente, su podcast favorito. El de hoy tenemos una ocasión más a nuestro compísimo Tornillo. ¿Cómo estás, carnal? Bien, carnal. Un aplauso, un aplauso. Chido, 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 carnal. ¿Cómo ha estado usted? Muy bien, carnal. Gracias. Aquí en la Ciudad de México. Bien, perro. Y cuéntanos, ¿qué te trae por acá, güey? ¿Qué haces de este lado? Pues nada, carnal. Acando de rol. No, vine por lo de mi disco, carnal, que ya está afuera. Ya anda zumbando en el barrio. Y vine un rato para acá, carnal, para ver cómo sonaba de este lado de México. Ah, güey, estilo fino, güey. Platícanos, ¿qué rollo? No, pues nada, carnal. Ese disco se creó hace como unos tres meses, carnal. Como cuatro o cinco, no tres. Como cuatro o cinco. Lo hice con el Moller, con mi compita el Moller. Y pues ahí le dimos, carnal, y salió pura cosa chida. Le pusimos estilo fino. Por no sé, porque nos gusta esa palabra de fino, del estilo fino. Que traemos es el más fino. No, pues, porque metimos a pura gente también, carnal. Que se rifa en esto, a Quinto Sol, carnales de Quinto Sol, a la Santa Grifa, al Darius, al Güero, al Padrino, al QBA, un carnal allá de Guadalajara. A una compita allá de Estados Unidos, y al RAS, carnal, la otra compita de ahí. Ah, güey, chingón. Oye, pa, ya grabamos una primera parte, se podría decir que esta va a ser una segunda. Pero para esa gente que no vio el primer episodio, o que no tripea muy bien tu rollo, ¿quién eres, carnal? Preséntate, ¿quién eres? Yo, carnal, soy el tornillo, carnal. Soy de San Luis Potosí, allá del barrio de Cactus. Allá de la banda más loca, de San Luis Potosí. Oye, güey, me gustaría empezar, digo, la neta, si no vieron la primera entrevista y quieren conocer un poquito más de ti aquí, creo que este no es el episodio, aquí vamos a chilear más, a cotorear más, pero vamos a tripear más sobre todo el año que pasó, del último podcast hacia acá, que pasaron cosas muy chingonas. Le abriste el show, el show de apertura, el canelo. Me gustaría empezar con ese tema, güey, ¿cómo estuvo? ¿En qué momento te llega la propuesta? ¿Cómo es que ustedes se van para allá? Me dijo el padrino a que lo acompañara ya de aquel lado, que iba a cantar, y me invitó, y le dije, a huevo, carnal, hámonos recio. Y pues, bien nerviosa, carnal, pues, es el canelo, carnal, no es cualquier persona. Ya. Pero pues le dimos para adelante y dijimos, a huevo, pues tiene que salir esto, como ha salido todo adelante, las otras cosas que hemos hecho atrás. Le dimos, pero sí había nervios, carnal. Sí, obvio. Se vio en perra. ¿Cómo funcionan esos shows? ¿Días antes hacen como una prueba o cómo se suele manejar? Llegamos como, faltaban como dos días, carnal, le hicimos la prueba en el mismo día que pasó todo. Ok. No hicimos como tres días de prueba, no, ese mismo fue todo. Y no sonaba chido, carnal. Andábamos bien nerviosos porque no sonaban chidos los inis que traíamos, ni como el ruido. Pero dijeron, no, se va a escuchar chido ya cuando esté todo al 100. Y le dije, no, pues, al 100. El güero también andaba bien nervioso, carnal. Decía, no mames, es la primera vez que canto una pelea. Y yo le dije, no, imagínate, yo, perro, también la primera de muchas cosas, bien perros. Y dije, pues, ni pedo, hay que darle. Creo que fue muy significativo para ambos que les tocó primera vez para los dos y juntos. Sí, carnal. Y en un evento muy grande. ¿Alguna vez te había tocado estar en un evento, o sea, cantando así de grande como en esa arena? Sí, carnal, en los eventos del güero también un chingo de gente, carnal. En Chicago un chingo de gente que hubo. Sí, pues, sí, hemos estado, pero este era diferente, carnal. Este era de golpes, de putazo. Sí, claro. Oye, ¿y qué rollo? Vi un chingo de artistas ahí, te miré en fotos con J Balvin. Platícanos qué onda con las conexiones que se hicieron con los artistas que conociste. Pues, conocí a varios al J Balvin, carnal, ahí por el güero. Ahí nos subimos, bajamos después de cantar y ahí la banda nos dijo, no, no, se rifaron machín. Allá viene a otros famosos, carnal, pero ni los conozco. O sea, los conozco de vista, así, por verlos en la tele, pero no sé sus nombres. Ahí han dado el ICR, pues, sí, lo conozco, carnal. El Balvin, andaba, creo que el hermano del boxeador que peleó contra Canelo. Ok, ahí con ustedes. Ahí andábamos atrás de él, carnal. Se andaba enojando. Se andaba enojando. Sí, sí, mire que en la pelea el güero se estaba poniendo de que, dale en su madre, gritando. Se enojaba el galado y se nos quedaba viendo así bien feo. Oye, ¿y con Balvin qué rollo? Por ahí vinieron muchas especulaciones de que se puede venir algo. ¿Platicaron algo? Era chido que sí. No, creo que sí platicó con el Mao, carnal. Todo se platicó con Pita Mao. Pero dijo que nos rifábamos y todo, pues, chido. Qué chido. Dije, no, pues, tú también te rifas. Oye, ¿cómo ves toda esta parte de la música mexicana, en este caso del hip hop, representando a un boxeador, al número uno de México, pero en otro país? O sea, ¿cómo viste al público con la canción que cantaron? Bien chingón, carnal. Creo que es la primera vez que se le iban rapeando, ¿no, carnal? Creo que sí. Han salido mariachis, han salido. Pero nunca habían rapeado o sí. No sé si mexicanos, pero me imagino que algún rapero gringo sí. No, pues eso siempre sale. Esos todos los días salen con un güey moreno, ¿a qué sí, carnal? Pero uno de nosotros mexicanos acá no vivíamos salido, ¿a qué no, nunca? No, no, no. ¿O sí? ¿Quién sabe? Y déjanos en los comentarios. Déjanos en los comentarios. A huevo. Oye, algo que quiero saber, güey, es, cantaron la canción de Por Mi México, una canción de Lefty con Santa Fe. ¿Cómo fue ese rollo para ustedes? O sea, es una canción muy chida. Esa canción a mí me toca verla en TikTok, de que es el día de la independencia aquí en México. En Estados Unidos todo el mundo la pone, en México todo el mundo la pone. Todo el mundo. Ustedes les tocó cantarla, güey. Sí, carnal. No, pues siente bien perro, carnal, cuando sonó. Así la voz del compito, el tiempo hace descanse. Toda la banda se prendió, carnal. Y pues bien chido, pues fue como también un homenaje, ¿no, carnal? Que le hicimos nosotros ahí en esa noche. Pues ya que se había ido, carnal. Pues salimos con todo, a representarlo a él también, que no estaba ahí. Imagino que también gringos, que ni han de saber cantar bien el español, estaban ahí dándole duda a la canción. Andaban emocionadillos ahí. Había un chingo de gringos, carnal. Yo vi al Fly My Weather, creo. ¿Estaba ahí? Sí, carnal. Con un chingo de bandita, sí. Ok. Sí, había mucho moreno. Oye, fíjate, hablando sobre Lefty, no te voy a preguntar nada sobre él, pero sé que tienen ahí un par de proyectos juntos, tienen una canción de él. Y en tu disco nuevo sale una canción con Lefty. En mi disco salió ya, en seis toneladas, carnal. Ahí está ya zumbándola. ¿Cómo era la relación entre tú y Lefty? Platícanos. Pues sí, era chidita, carnal. No lo hablaba así muy seguido, así. Pero cuando había como jale de hacernos rolitas, pues ahí nos comunicábamos. Hicimos dos rolitas, carnal. Pero ahí una vez, creo que lo vi hace tres días después de Guanajuato, de una fiesta del güero de Guanajuato. Nos tocó vernos, ¿te acuerdas? Pues sí, es cierto que sí, carnal. Andabas ahí. Sí, que estaba Carelli Ruiz también. Sí, andaba un chingo de banda, que sí. Creo que sí. Lo vi ahí arriba, carnal. Estaba platicando con él un chingo de cosas. Ah, güey. Dije, pues vamos a hacer un chingo. Y dijo, no, sí, carnal. Dije, ya mero sale nuestra rola en ese tiempo que te ha... Ya, ya. Pero pues, chale, carnal. Hablando sobre eso, güey, creo que el tema más fuerte, y es un tema que en lo personal siento que no hay que tenerle miedo porque está más cerca que nunca. Tú en el anterior episodio nos contaste que eras creyente de la Santa Muerte, y justo te pregunté por qué traías la Santa Muerte y el San Judas juntos, que son como los patrones, pues, pero, ¿cómo ves tú esta parte de que en un chasquido de dedos se te puede ir la vida, güey? Un accidente, inclusive. O sea, ¿qué piensas tú que hay después de la vida, güey? Ya nos vamos a ir bien continuo, ¿no? No, pues yo creo que dicen que a veces que te mueras es como... algo mejor que estar viviendo aquí, carnal, que vas a otro lugar más chido. Pero pues yo no creo, pues, hasta que no te mueras vas a saber lo que se siente. Pues es el famoso descanso eterno, güey. Tú nunca tuviste duda en tu niñez como de qué querías dedicarte, o sea, como no estar seguro, tener estas crisis de que, ¿y qué voy a hacer de mi vida? Porque sé que quería ser veterinario, me habías contado. Sí, a veces decía, mames, imagínate, si me gusta loquearme y no tengo dinero, no voy a vivir la vida que yo quiero. O sea, yo quiero vivir la vida sin hacer nada, carnal, o sea, porque veía el jale que me tocaba a jalar y no me gustaba, o sea, yo decía, no, no quiero amanecer y despertarme en un jale en una fábrica, que sea a las ocho de la mañana. Me cagaba, carnal, ese, decía, pues ni modo, Dios, pues si me toca, pues ya ni pedo, pero si no, échame la mano, si hay algo que me pueda brindar a ser algo, perro. Pues que ahí viene esta parte de que cuando haces algo que disfrutas, ni lo vas a sentir como trabajo. Y luego ya conocí la música, siempre me gustó la música. Y dije, no, aquí se saca feria, porque hay mis compas de los grupos, así que sacaban feria. Y yo dije, no, voy a ponerme a tocar el acordeón, porque siempre me agradó el acordeón, carnal. Los bailes sonideros y todo eso. Cuando iba a Celso Piña ahí al barrio, pues decía, no mames, quiero ser con él. ¿Te llegó a ver a Celso Piña en tu barrio? Sí, hasta me subí una vez a bailar con él, carnal, porque yo bailaba cumbias así, cholas, así como se bailan. Y me subieron y andaba bien emocionado, y yo, carnal, me acuerdo que tenía como siete años, y ya me fui con mis cortés, mis calcetas hasta arriba, mis diquis, y una playera bien tumbada, y la gente se la hacía raro, carnal, estaba bien chiquititillo y yo andaba bailando. Bien morro. Y yo solo, carnal. Mi abuelita me llevó, bueno, ya fue el paro que me hizo que me llevara, pero me le perdí en la feria, carnal, y me metí hasta adentro, carnal. Iba solo, de plano. Pues fíjate que en la fiesta esta de Guanajuato, fue un trip así, metieron un sonidero tal cual, pero, güey, yo me acuerdo que le escribí a Eric, de que, oye, estoy en Guanajuato, qué pedo, qué hay que hacer, ah, tenemos un evento en la casa, dije, va a ser un cotorro ahí chiquito. Llego, güey, como cuántas personas eran, unas cinco mil o más. Sí, como más, no caben al diez mil. ¿Unas diez? Eran un chido. Y en un callejón de Guanajuato, güey, era el trip, ¿sabes? ¿Cuánta gente le cabrán en todos estos callejones, o sea, así, juntos, todos? No, y no sé, güey, no sé, porque para empezar, carros no caben ahí, está muy angostito. Pero estuvo chido, güey, y lo que sí vi es el verdadero apoyo de la gente, güey. Yo iba en camino al lugar en taxi, güey, yo fui con un primo de Estados Unidos, y el del taxi nos venía diciendo, no, viene un morro que se llama Ángel, y pone Guanajuato bien en alto, y digo, güey, el taxista, que ni siquiera es familia, está bien orgulloso de esos actos. Sí, pues está bien controlado, le gusta la banda y es más ching, carros. Ahora en tu caso, qué rollo con cactus, güey, te ha tocado volver a ver cómo es esta, o sea, a ver a los morros, a apoyarlos. A la banda, sí quiero apoyar a la banda, carnal. Primero quiero hacer mi proyecto chido, carnal, que se vaya a otro nivel más ching, y luego ya pues apoyar a la banda, que yo sé que también la rifa de mi barrio, carnal. Claro, te ha tocado ir, no a ese rollo, o sea, no era la cuestión, sino como a ver cómo está la situación ahorita en cactus, porque tú me contaste que grababas rolas y mientras grababas, pum, pum, un balazo. Pues sigue estando igual, carnal, y más locos, carnal, porque crecieron los morritos ya, y ya están más locos esos morritos. Hijos de puros dones que eran así también bien mañazos, acá bien locochones, pues ya crecieron los hijos y ahí andan, pero pues todo chido, carnal, igual yo es lo que te digo, si no te metes con la gente, pues la gente no se va a meter contigo. Claro. Ni una gente que está afuera chingando a una chela, si le dices algo, pues te va a decir, ah, pues qué onda, carnal, pero si tú pasas normal, pues no falta que te tumben nomás también. Sí, pues fíjate, güey, que no sé qué opinión tú tengas sobre la verdadera misión del barrio, platícanos, o sea, ¿crees que sean en verdad superarte y salir y hacer que los tuyos salgan, o cómo funciona este tribo ahí? Pues está bien cabrón, carnal, porque yo he visto, mira, mucha gente viene del barrio, carnal, y sale, y la banda que es rapera, que está abajo, carnal, dice que ya no es underground, porque ya salieron adelante. Que ya no son reales. Y pues chale, yo no, digo, pues, yo no fui pandillero, carnal, pero con la gente que me junté, pues era gente que también no le importaba nada, carnal, y estábamos loquitos, no fui como de una pandilla, de un color, o de acá, de un paliacate, y pues el rap lo tomamos machín, varios carnales que están en el barrio siguen rapeando y siguen le dando machín, y me dicen, carnal, a ver cuándo nos vamos para allá, le digo, sí, carnal. Pues detrás del sueño. ¿Sabes que así empezaste, güey? Sí, yo empecé así, pero yo empecé así, yo no tenía nada, ustedes tienen de perdido algo, yo no tenía nada, ustedes me vieron cuando no era nadie. Claro. Y ahorita, pues, poco a poco, ahí está marcando mi nombre y dejando, güey, acá. Sí, oye, fíjate que en el anterior episodio, güey, contaste una anécdota, creo que mi favorita de todo el episodio, cuando fuiste a Monterrey, y que te agarraron con chiquis, ¿te acuerdas? De que a ti te cortaron el pelo, duraste dos semanas encerrado. Sí. Eso fue en Monterrey, güey, ¿a ti te llegó a pasar algo estando en tu barrio, güey, o en tu ciudad? Pues nomás me agarraba la poli, pero mi jefe iba por mí ahí en la noche, carnal, con mi acta de nacimiento, porque era menor. Pero nunca me dejé que me agarrara la poli, carnal, me acuerdo que una vez me agarró la poli, y estábamos llenos ríos, y me acuerdo, y yo traía un fierrote, carnal, un cuchillote, iba con el dato, traía un cuchillote así, carnal, y bien chiquititío, me acuerdo, y no sé por qué lo traíamos, carnal. O sea, era la pura loquera de traerlo. Y traía un fierrote así grandote, y que nos agarra la poli, carnal, y nos dice, wow, pues ustedes pinches mocosos, ¿por qué traen esta madre? Y también chiquititillos, y yo pues estaba, pues es que estaba uno loquillo, carnal, y uno siempre, lo que hacía la gente, lo hacía, carnal, o sea, porque uno creció en el barrio, y veamos que nuestros carnales más grandes andaban refegueando, y pues uno traía pedos con unos chiquititillos, y ya nos valía desde ahí, grasa, carnal, o sea. Pues es que era la escuela tal cual. Creo que ahí ustedes, volviéndose los referentes del barrio, ya cambian esa vuelta, ¿no? En vez de estar viendo a la mala cara, estos morros ya los están viendo ustedes como los referentes, y ya es como de, ah, la misión es convertirnos en el próximo torneo. Sí, pues decirles que aguanten, pues también no está bien andar ahí tan recio, carnal. Claro. Hay que echarle ganas, pues si yo pude, ¿por qué ustedes no van a poder o por qué no se avientan al ring? Claro. Todos podemos. Oye, eh, a finales del 2023 sacas una canción, no recuerdo el nombre, pero según yo fue un homenaje a tu abuelo. Simón, carnal. ¿Puedes platicarnos un poco de eso? Porque sí nos contaste algo de tu abuelo en el episodio anterior, inclusive lo de, lo de tu abuela, que le dieron a elegir si, si quitarle el La mamá de mi papá. Ajá. Sí, y que terminó, o sea, decidió. Mucha gente como que no entendió a qué sí. Es que, güey, se tripeaban porque decían de que, no sé, algo pasó ahí que no entendían, pero en sí era la mamá de tu papá. Mira, es que la mamá de mi papá, carnal, tenía cáncer en la, en el estómago. ¿Cómo se le llama ese cáncer, carnal? Como, cuando, sabe cómo es, carnal, pero es bien culero ese cáncer. Es cuando crece al lado del bebé, ¿no? Sí, cuando crece, y pues está creciendo al mismo tiempo que un bebé, creo, carnal. Y le dijeron, pues, tienes dos de elegir, te quitamos el tumor, pero se muere tu hijo, o te quitamos a tu hijo, te lo sacamos, pero no sabemos si te vayas tú. Y pues creo que eligió a mi jefe, carnal, pues eligió que su hijo viviera mejor y ella irse, carnal. Es cuando te das cuenta que el padre da la vida por su hijo, literal. Sí, algunos, carnal, porque algunos sí son bien culeros con sus hijos, yo he visto mucha gente. Gracias a Dios a mí me tocó, mis jefes también crecieron con esa enseñanza de, de todo darme y pues crecí con buenos padres, porque yo creo también tuvieron buenos padres, carnal, pues su mamá dio la vida por él. Oye, pero platícanos cómo fue esta relación con tu abuelo, o sea, a mí me gustó mucho esa canción, güey, la imagen, el video que hicieron, como de Día de Muertos, pero qué show. Hice una tiempo atrás, pero dije, no, esta no es la perra, y esta también no digo, no, es la mejor, carnal. O sea, siento que van a salir, cada año me duele la misma herida lo de mi abuelo, carnal, porque no se va. Cada día de muertos. Es una herida que voy a sentir siempre y voy a escribirle siempre hasta que ya no esté, hasta que vaya con él a verlo. Claro. Pero sí dije, no, pues, dije, le va a alegrar. Siempre andaba en mis videos, carnal, cuando estaba en el barrio, siempre andaba ahí, o él me hacía paro de llevarme a otro lado. Y pues qué mejor que hacerle una rola a quien la merece, carnal, ahora sí que. O sea, pero cómo fue este tema en ya sentirte seguro de que ahora sí sacarle una canción a tu abuelo, que si es que no sentía seguridad en las anteriores, ¿cómo fue esta de que ahora sí? Dije, no, pues, déjasela, pues, como sea, dije, pues, es para mí, si me gusta a mí, no importa que no le gusten los demás, que es algo que yo quiero y quiero sentir que es lo mío lo que estoy haciendo aquí. Y dije, pues, déjale, suelto la rola a mi abuelo. Le hicimos un video en un panteón, carnal, y todo fue así de volada, carnal, pero sabe, la magia, yo creo, de la canción que hizo que se viera el video bien chingón. Oye, pero esto que dices de que cada año sientes como el mismo sentimiento, ¿qué sucede como para fechas de su cumpleaños, día de muertos? Porque el video sí tiene temática como de día de muertos, ¿no? Simón, ves a la familia y pues no está el jefe, carnal, o no está el abuelito. Y pues te agüitas, pues, dices, sigue siendo la misma herida, carnal, porque dijeras, vas y lo ves, pero ya no lo ves nunca. Año tras año que son las fechas de Navidad, o son fechas muy importantes, pero ya no está ahí. A uno le duele, carnal, no ver a su gente que quiso machín. Oye, ¿qué onda ahorita con tus papás, güey? Supe en el anterior episodio que le estaba como en trámites de comprarle una casa a tu mamá y vi que lo hiciste, güey, qué chido. Sí, carnal, gracias a Dios. ¿Qué, qué, qué rollo, güey? ¿Qué dicen tus papás ahorita de todo lo que está sucediendo? Pues están emocionados machín, carnal, le saqué su bici y me lo llevé al gabacho también. ¿En el tour? Sí, carnal. Uy, güey, ¿qué tal? Chido, carnal, todo. Pues es un sueño, como yo también estoy viendo mi sueño, también quiero que lo vivan ellos este sueño. ¿Contigo? Sí, carnal. Y se siente chido, ¿no? Poderles dar todo a manos llenas. Claro. Y me imagino que tus papás, güey, o sea, a como me contaste que son, güey, me imagino que han de ser de, ay, mamá, ten, y tu mamá como de qué, o hasta pena, y que no, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a dar eso? Y es como de, tómen, todo para usted. No, pues yo les dije en un principio que si me iba bien, pues yo los iba a ligar, chido, carnal. Aparte, mis jefes son como mis compas, carnal, también morros, y yo no los veo como unos jefes, veo más a mis jefas como mi abuelita, carnal. A mi mamá la veo como una amiga así, porque es buena onda, carnal, y tengo mucha confianza con ellos. Justo lo que te quería preguntar desde el episodio anterior, tú me cuentas que te sales de casa bien morro para todo este tema del sueño. ¿Cómo fueron esos primeros días como de, ya, independiente? O sea, y todavía no estar estable en la música, ¿sabes? Estuvo culero, porque mi mamá estaba llorando cuando me fui, y pues si se siente feo, carnal, dejar a tu mamá, pero dije, no, mamá, pues si no, si no es hoy, no es cuándo. Ahí fue cuando te viniste a Guadalajara. Sí, fue, me tendí, me andaba quedando ahí en la calle, carnal, a dormir. ¿Cómo crees? Sí, neta. ¿Literal? En las solineras. Es que, güey, hay historias bien raras en internet, o sea, artículos, y eso de que se supone, como cuenta el internet, te vienes porque ya, Ángel, te había dado algo seguro, de que te puso casa, y no sé qué. No, yo lo conocí aquí, carnal. Pero yo no me sabía ser de las solineras. No, yo me quedaba en la calle, carnal, con otro compa, con el trenes y con la banda, no teníamos dónde quedarnos y nos quedábamos en las gasolineras. Me acuerdo que una vez, carnal, me quedé en una gasolinera, andábamos buscando un lugar como para escondernos todos, y dijimos, no, en la gasolinera, y sacamos las colchas, y así, carnal, al lado del baño, o sea, ya ves que están los baños públicos. Ahí al ladito le dijimos al don que si nos dejaba quedar. Dijo, sí. Y le dije, pues, dije, me daba pena, carnal, a mí, porque yo nunca había pasado por algo así, o sea, en el barrio con la banda andaba y nos quedábamos hasta en la calle, pero quedaron así, que la gente nos viera que estábamos dormidos ahí. Sí, sabes que ya era por cotorreo, acá era por necesidad. Acá era por cotorreo, acá era por necesidad, carnal, y una colchita, y me acuerdo que llegaban como a las ocho, y pues a las ocho, un pasadero de gente, carnal. Y de personas, y de gente de mi edad, y me daba pena que me dieran ahí acostado. Yo dormido ahí, carnal. ¿Y en qué, o sea, en qué momento es cuando ya entra como la estabilización de...? Ah, duré como así, como un mes, carnal. ¿A poco? Como dos meses, un mes. ¿Y en ese mes qué era tu pensamiento sobre...? Pues ahí era, carnal, como... O sea, de qué vivían, qué era lo que hacían. Sobreviví, seguir sobreviviendo con esa misma cosa hasta que llegara algo bien. O hasta que se diera, pero no rendirme, decía, no me iba a rendir. Pero en ese mes no estabas haciendo música, entonces. No, no hacía nada, carnal. ¿Cómo sacaban feria? Llevaba mi acordeón, tocaba el acordeón. Siempre he sabido hacer cosas, carnal. O sea, siempre, aunque no cantara, siempre hacía fina. O sea, o le ayudaba a la gente, o me ganaba a la gente. Tengo como algo que a la gente le agrada, aparte de la música, como persona así normal. Ya. Me hace ganar a la gente, carnal. Güey, ahorita que estamos hablando de esto de business, estaba viendo una entrevista que te hicieron, creo que para Amazon Music o algo así. Y el güey te preguntó de qué manera conseguías dinero y dijiste de que vender animales. Pero hasta ahí se quedó, güey. Y estaba viendo en los comentarios de que, ¿cómo, cómo? A nosotros nos contaste que, inclusive la historia del ganso, no sé si te acuerdas. Lo vendí por una... ¿Qué, pero habías vendido diciendo que era ganso y que era un pato o algo así, no? No era pato, pero se convirtió en ganso el güey. Y está más caro, o sea, eso me chingó la doña, carnal. Y que te había dado unas enchiladas y 50 varos. Y también estabas en el rollo de los gallos, ¿no? Sí. Que vi que sigues, ahora en vacaciones que te fuiste, vi que subiste la foto con el gallo. Y es que la gente a veces piensa como que maltrato, pero no, carnal. Es un gallo que lo creces de morrito, lo tienes todo, su comida, que cuesta más hasta que un perro, carnal. Una comida de un gallo cuesta más que un perro, un gallo, carnal. Y lo tienes todo y pues a alguien le gusta, carnal, alguien que tiene fiera y le dice, ¿qué onda, carnal? ¿Cuánto me lo vendes? Y es gente que lo va a cuidar. Sí, hombre. No va a dejar que se muera su animal bonito, por... Obvio. Sí, carnal. Oye, pero retomando a ese mes, güey, ¿se podría decir que fue uno de tus momentos como más turbios en los que has pasado? ¿En donde me quedé en la calle? Sí, güey. Sí, carnal, fue de los más gachos. ¿Y cómo fue que llega la estabilidad? O sea, me gustaría saber cómo ese parteaguas de estar así allá... Güey, ahorita tienes un Corvette, un R8. O sea, ¿sabes de qué? Pues es que desde ahí, carnal, como que decía, no mames. Ya vivíamos, o sea, vivíamos mal atrás, carnal. O sea, pues la vida era pobre, carnal, en el barrio. Y ahí dije, no, no quiero vivir así porque decía, cada vez llego peor, carnal. O sea, cada vez me estoy quedando en la calle. Antes me he quedado con mi mamá, ahorita me estoy quedando en la calle. O sea, estabas pensando que ibas para atrás. Sí, güey, más para atrás que para adelante. Y pues está, duré dos meses así, haciéndome güey, pues cagándola y así quedándome en la calle. Y después ayudé a mi compa, el que tatuaba. Andábamos ahí, le ayudaba y el carnal se ponía la comida y todo. Y pues todo chido. Después conocí al güero, carnal. Ya. Y pues tocamos el acordeón. Me dijo, no, te la rifas, carnal. Le dije, a ver, ¿cuándo vienes acá a echarte unas rolas? Y le dije, sí, carnal. Y después ya me fui para mi barrio, carnal. Me fui para allá, hice rolas. Y después me dijo, ¿qué, carnal? Te quiero ocupar, te quiero ir acá para mi disquera. Y le dije, ánimo, perro. Le dije, sí, me voy, ¿o qué? Entonces te regresas y allá hiciste todo tu... Sí, allá me regreso, vuelvo a pensar otra vez las cosas. Y dije, chale. Oye, ¿tu mamá sabía que estabas viviendo en la calle, tus papás? No, nunca les dije. No, porque me iban a decir, no, no mames, mejor vente para acá, güey. ¿Y a la fecha lo saben? Sí, les dije después y me dijeron, chale, ¿cómo andabas haciendo eso? Oye, qué loco, güey. Luego ni me bañaba, carnal. Porque pues no habían... Una vez nos bañamos en un baño público ahí de una gasolinera. Neta, ¿cómo estuvo? Estaba culero, carnal. Tejano, así de que... Sí, pues te cobraban 15 baros. A veces no teníamos ni para comer, carnal. Estaba culero, carnal. Estaba feo, o sea... Pero luego digo ahorita, digo, no mames, ahorita a veces hasta se me queda la comida ahí, carnal. Oye, compra un chingo de comida y se queda ahí. Pero digo, pues a la vez está bien, carnal, comer lo que antes no tenías, carnal. Comprarte lo que no tenías. Pero es que, güey, fíjate que ahí... Yo veo mucho esta parte en los artistas, o sea, o hay de dos. O nunca tuviste nada. O sea, en ambas partes nunca tuviste nada, pero en una... O no tuviste. Y cuando tienes, te destrampas, güey. Te pierdes, tu cara se va para abajo. O se mantienen humildes, güey, que es el caso, ¿sabes? Pero a mí lo que me conflictúa mucho es que, no sé, subes un video en tu R8 y todos los comentarios de que ya no es humilde, ya se resuelve. Güey, estoy seguro de que si se encuentra un fan, hasta lo sube al carro y ve, te doy un bro. Sí, la otra vez le dejé un morro que se subiera y también la otra vez un morrito que vendía paletas. Le dije, ¿qué, carnal? ¿Te quieres dar una vuelta? Me dijo, sí, que le doy una vuelta, que le doy bien tendido, carnal. Casi se andaba muriendo el güey. Dice, no, corre bien recio. Oye, a mí me habías contado que siempre tuviste de sueño comprarte un carro viejo, creo que un Montecarro, me lo has dicho. Lo tuviste. Ahora ya tienes este rollo, güey. Nunca habíamos hablado sobre el Corvette ni el R8, pero ¿cómo estuvo que te vas a...? Ya se fue el Corvette, carnal. Ah, ahorita solo es el R8. El que tenía esos dos, así no, nunca los uso, carnal. No los uso realmente, ahorita ni los uso. Ya ves que me voy de un lado para otro y ahí se quedan y a veces digo, no, pobre carro, nomás se está haciendo ahí. Pero el R8 me gusta más chín. Y pues desde Morrío que tenía Hot Wheels, carnal. Veía unos deportivos acá bien chidos. También mi sueño siempre es que yo compré un Mustang Shelby, carnal. Pero no me lo he comprado por güey porque ya he tenido para comprarme ese y me compro otra. Me compré el R y luego el Corvette. Y digo, no, ahora el que sigue es uno de esos, carnal. Pero sí los veía en los Hot Wheels y decía, no, yo quiero tener mi cantón y tener un chingo de carros bien exóticos afuera. Así como hacía mis cantoncillos en los Hot Wheels, carnal, hacía cantones así con carros bien chidos. Le dije, un día, ojalá Dios quiera y sí. Porque yo soñaba bien machín con dinero, le digo a la banda, que mis sueños cuando me dormía soñaba que recogía dinero y luego me levantaba y ya no había nada. ¿De verdad? Pero dicen que es algo bueno. Yo me metí a internet y decían que era porque te iba a llegar algo bueno. Y sí, pues. ¿Tú crees en la ley de la atracción? Sí, carnal, la huevo, machín. ¿Te llegó a suceder algo que en su momento lo pensaste tanto? O sea, pero algo muy específico. Un carro, carnal, el low rider que quería, decía, no, man, yo quiero un carro de esos para traerlo así de rol. Y me llegó hasta fiado, carnal. Un compa me lo fió. ¿De verdad? Sí, me dijo ir a carnal. Y el que quería, carnal. O sea, algo así como lo quería, llegó así de la nada. ¿Y con qué lo pagabas? ¿Ya con la música? Con la música, pero se lo pagué como en tres pagos. Me lo dio como, no me acuerdo, como en 50 y se lo pagué primero 5 mil, luego como 20 y luego como 25. 50 mil. ¿Y si jalaba ese carro? No, no sé, ya no es jala. Ahorita está bien en el barrio, carnal. Es bien detalloso, carnal, pero en ese tiempo era mi sueño ese carro, carnal. Después salió otra cosa y ahorita salió otra cosa y así. Hablando de carros viejos, güey, antes de que empezara el tour con Darius, miré un video que hicieron como la presentación sobre el tour, que estaban en un carro también así. En un Monte Carlo, carnal. Ah, en un Monte Carlo. Y la ciudad se llamó Monte Carlo, güey. No, no era mi hora de un compa. Ok. Pero ahora voy por uno igual, también igual que es en Monte Carlo, sí. Oye, pero quiero saber un poco sobre la gira. Sé que pasó, sé que hicieron soul outs. Sí, carnal. Y que hubo soul outs en la primera semana que se abren la venta de boletos. Se acabaron de qué, creo que en Nueva York, en Atlanta, o sea, en Chicago. En varios lugares. Y pues, no, bien agradecidos con la gente allá, carnal. Pero, pero ¿cómo fue que planeas este tour con el invitado, en este caso Darius, güey? Pues acabé la gira ya con el güero y los compas allá que movieron todo eso me dijeron, ¿qué, carnal? Vamos a hacerte una gira, tío, ¿qué? Porque si vemos que aprendes a la gente. Le dije, pues, no sé, carnal. Yo me sentí así como que todavía no, no podía con tanto, carnal. Porque una gira en el gabacho no es. No es fácil. No es fácil, carnal. Yo siento que ni aquí. Ni aquí, carnal. Y imagínate allá que es todavía más gente random que ni siquiera es tu lugar. Sí, sí. Dije, no, le dije, no, ¿y si no vendo? Le digo, ¿y si no, y si no llego como yo quiero llegar? Me dicen, pero pues si no te arriesgas no vas a hacer nada, carnal. Le dije, pues ánimo, carnal, a ver, danos una respuesta tú en estos meses, consíguenos algo. Y que nos dicen, no, te conseguimos 25 fechas. Dijo, y las vamos a poner a la venta. Y no, que se prende la banda, carnal. Cuando salió todo el desmadre, luego lo compraron. ¿Y qué onda con el tío Darius? ¿Cómo es que entra él como invitado? Ah, porque dijeron, me dijo ese, acordándome, me dijo el compa, ¿qué onda, carnal? No quiero hacer una gira, pero con otro. Oh, ya, 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 ya. Me dijo, estará chido, dijo, porque yo quiero hacer esa fina de meter a dos. Siempre meto uno, pero ¿cómo? Estará chido dos. Le dije, a huevo, carnal. Pero yo no le dije con nadie. Le dije, pues tú tienes conectes de alguien que quiera jalar acá. Me dijo, yo te voy a conseguir a alguien. Y ya de repente dijeron que es Darius y dije, no, pues a huevo. ¿Nunca te había tocado hacer algo con él? No, carnal. ¿Y qué tal fue la conexión con Darius? No, bien perrana, carnal, es bien banda. Es una fiesta que sí, carnal, ¿no? A mí siempre que me toca verlo, siempre la mera banda. Fumando acá. Ah, chido, es banda, me chino el Darius, carnal, también. Respetos. Oye, algo también bien interesante dentro de todo lo que ha sucedido en este año. Y la neta, verga, güey, te lo aplaudo bien, cabrón. No, chido. Me va a poner bien loco. Pero háblanos sobre una ruedita, güey. La canción con Natanael Cano y con Dan Sánchez para el disco de Dan, güey. Esa estuvo chida. Para mí, mi favorita del disco de Dan, güey. Pac tú bien, perra, carnal. Sí, güey. Esa me la mandó hace como dos años, carnal, esa rola tenía un chingo. ¿En serio? Neta. Y yo nomás estaba esperando cuando salía. Se la grabé bien morro. Le dije, aguántame, carnal, déjala grabo ahorita con la voz que tengo ahorita mejor para que sea todo más grande y todo más chido. Me dijo, ánimo, carnal. Y le dije, la empecé a grabar todo chido, carnal. Y quedó bien perra. Yo desde que la hice me gustó un chingo, carnal. Desde un inicio era Dan y Nata. Y yo, pues decía, no mames, pues es banda también bien pesada, carnal. Que está en este ruedo. Y dije, pues le tengo que dejar caer la pluma chida. Y es que, güey, a pesar de que la graban hace dos años, sabes que salió en su momento que tenía que salir. Yo creo en esos dos años sí pensabas de que ya ni va a salir. Sí, pues yo decía, o ¿cuándo saldrá? Pero también no me enfoqué tanto en, ay, ya quiero que salga nada. Claro, es que no, que salga todo a su tiempo. Y que sea como Dios quiera. Pero es que, güey, salió en el mejor momento de Dan, en tu mejor momento, en el mejor momento de Nata. De todo, o sea que sí, carnal. Y pues qué chingón la supimos hacer. Claro. Oye, hablando sobre este tipo de exponentes, ¿cómo has visto todo lo que ha sucedido en el regional? Te lo pregunto porque tienes la canción, güey, que fue una bomba, la de Sentosa, con Peso Pluma y con Polo González. Que tú me contaste que suben la canción y al par de meses se despiertan y ya con las millones de reproducción. Al principio iba bien, tres millones, cinco y después, sesenta, la verga, un chingo, carnal. ¿Cómo ves todo esto que está pasando entre el hip hop y el regional, güey? Toda esta mezcla de lo tumbado que está surgiendo. Está chingón, carnal. Es otro, es la nueva era, carnal. Es lo que sigue y siento que está bien, perro, apoyarnos entre nosotros para levantar a México. Más que nada es porque ya lo están viendo mucho México, carnal. Ya nos están echando ojos por gente pesada que está zumbándola adelante, carnal, los que están bien pesados. Pero gracias a ellos también nos están viendo a toda la banda que está acá también zumbándola adentro, bueno, en el mero terreno. Fíjate que algo que pasó, en tu caso sé que es diferente, güey, porque creo que cada barrio tiene como lo significativo, pero la cumbia, sinceramente, en Guadalajara yo no la escuché mucho de morro. En San Luis, la neta, es lo que se escuchaba, es lo que rifaba. Pero acá se escuchaba mucho rap y había zonas de que corridos, entonces era el trip. De que los tíos de Gabacho, de que no, que escucha a los cadetes de Linares, a mi abuelo, de que a los tigres del norte, otros tíos de que rap. Y creciste con estas dos escuelas y cuando llega un punto en el que sale un morro nuevo, que inventa este rollo de los corridos tumbados y tú tuviste estas dos escuelas, es como de que, órale, tú no has sacado hasta ahorita algo así tumbado. ¿Corrido, carnal? No, carnal. Pura cumbia. Pura cumbia, pero ahí tengo varios corridos, ahí con el Chinito Pacas, ahí con... ¿Neta? Sí, carnal, con el Tony Aguirre, carnal. Tengo un chingo, tengo como tres con él, carnal. Y bien perras, carnal, también bien... Creo que también con Alta Concina está ahí el carnal. Creo, creo, creo son ellos, carnal. Casi no conozco mucho, pero de morrido lo escuchaba sus rolas y creo que es con ellos. Oye, güey, Chinito Pacas. Fíjate, no lo había pensado, pero... No, él es más chico que tú. ¿Cuántos años tienes en morro? Diecisiete. Diecisiete. No, creo que acaba de cumplir dieciséis. No, está más grande. De aquí yo le pregunté, me dijo que estaba más grande. ¿Sí? Sí. Porque fue su cumpleaños hace poco y yo supe que es o diecisiete o dieciséis, una de dos. Pero tú también estás morro, tú tienes veinte. Veinte, carnal. Y se podría decir que entre los exponentes del rap, hablando de edad y de corrido, son como las dos nuevas estrellas que están surgiendo. Sí, carnal, fue el más morro, yo creo, de mi edad, ¿no? Yo creo que de rapero sí, güey, la neta. Y ya de que te hayas juntado con este tipo de diecisiete, ya nos goglearon. Te gané. Pero, ¿cómo fue trabajar con él? Platícanos, ¿fue a distancia o fue en persona? Apenas ahí andan las ideas, carnal. Yo le mandé una de rap y él me dijo que me iba a mandar algo para su disco. Y le dije, ánimo, carnal, le mandé la de rap y le gustó más ching. Y apenas me la andan mandando y a ver qué tal queda. Pero fue chido, lo vi ahí en Los Ángeles, creo, en la entrega del disco de Fuerza Régida. Creo que fuimos un rato y lo vi el compadito. ¿En el release del disco? Sí, me gustan tus rulas y dije, no, pues también acá las escuchamos. Fíjate que con Chinito me tocó empezarlo a seguir como a los cien mil seguidores. Creo que apenas, ni siquiera había sacado la canción del Gordo Trae el Mando, que fue con la que despegó, apenas la tenía viral en TikTok. Y nos escribimos, güey. Y hasta la fecha es de que el carnal me escribe de que, güey, no me olvido del podcast que tenemos que seguir, güey. La mera banda, ¿sabes? Yo lo llegué varias veces así tocando como en la guitarra en TikTok. Antes de que saliera su proyecto. Y decía ese morro, ese morro le está esforzando, decía, huevo. Pero como yo, no es mi género el corrido, carnal. O sea, si hubiera sido rápido, le he dicho, sores, carnal, vamos a hacer una rola. Pero los corridos a mí todavía, siento que como que todavía no estoy muy al cien, carnal. Sí, sí. Lo mío es el rap y la cumbia la quiero llevar a otro nivel, carnal. También voy a hacer mi disco de cumbias, pero bien modificadota. Pues algo entre cumbias tumbadas estaría chido, ¿sabes? Sí, carnal. Ahorita que están surgiendo estos nuevos movimientos. Ya están surgiendo muchos y pues nosotros, es la cumbia, carnal, la traemos en las venas. Y siento que es lo que yo más traigo en las venas, es la cumbia. Porque escucho una y se me enchina la piel y quiero agelar así. Claro. Oye, güey, algo bien gracioso. Antes de empezar el podcast, lo estábamos hablando sobre las marcas, la ropa y todo ese rollo. En el primer episodio que grabamos me habías dicho que una vez fuiste a la Louis Vuitton y que te gastó unos compas y que compraron un chingo de cosas, que siempre fue el sueño y no sé qué. Oye, ¿cómo ves tú toda esta onda de, o sea, en qué trip te inspiras? Si se puede saber cómo, no sé, el concepto de crear tu imagen de tornillo. ¿Sabes que un artista lo más importante es la imagen, güey? Sí, claro. Y la neta de la última vez que nos vimos ahora, bueno, no, de la última vez que grabamos más bien, traías brackets, traías el peinado diferente, el look diferente. ¿Cómo existe esta evolución del personaje de tornillo, de la imagen de tornillo? Esa vez, pues, no me acuerdo, carnal, por qué me fui así, pero siempre me han gustado los pances así tumbados. No, esa vez también ibas tumbado. Sí, tumbadón. Siempre ha sido, desde morrito, mi mamá me vestía así con mis iPhone, me compraban mis iPhone, mis Jordan. No nuevos, pero allá había un mercado, carnal, que le dicen el rastro, ahí para toda la banda del rastro. Ahí compraban mis tenis yo usados, carnal, pero puro Jordan. O sea, siempre me traían desde morrido con Jordan. Y pues yo crecí con esa imagen de conjuntos Jordan o Nike o Rocawear, Timberland. También la del rinocerontito, ¿cómo se llama esa, carnal? La eco. La eco, carnal. Así con puras marcas bien, bien choleras en ese tiempo, carnal. Yo dije, no, pues, yo de grande voy a seguir mi línea esto, así de vestirme con mis jerseys y guangos y mis retro, mis Jordan. Más porque vendía Jordan, carnal. Yo vendía tenis. Hoy sí me acuerdo, sí me acuerdo que nos contaste. Sí. Y pues así fue mi imagen, carnal. Dije, no, pues, quiero que se vea tumbada. Porque yo lo que he visto mucho en 473, siento yo, ahorita nos vas a decir, güey, la neta es algo que sí quiero saber. Entra Mau y entra Eric. Son carnales, yo no sabía, güey. Pero entran, güey, y ya empieza a ver como una, no sé, a Ángel yo lo empecé a ver ya de que cadenas, más flow. Pero esos vatos, yo la neta, a Mau y a Eric los quiero un chingo, de hecho, no sé si aquí están. No están. Pero, güey, creo que a lo que yo entiendo, Mau trae mucho trip de, mucho de este trip gringo, de que las marcas se acabe. No, Mauricio nos metió la idea de gastar dinero, la verga. Sí, ese güey fue el que me metió la idea, carnal, de gastar dinero. Yo sabía, por eso te lo que te lo estoy contando. Ese güey es caro, a ese güey le gusta la vida, cara. No, y nos dijo, no, ya van a ver un chido con unos Louis Vuitton o con unas cadenas, porque nosotros somos, no éramos así, carnal. O sea, éramos más de nuestro línea, así, solillos, así. Pero dijo, pero, pues, ya son, y me dijo, y si las compran, pues ahí tienen, para comprárselos. Dijimos, no, pues, a ver, que a la Louis Vuitton, ya las conocíamos, carnal, así nos gustaban esas marcas. Pero éramos más de traer unos, unos Jordan, bueno, el güey era unos Iphone. Y hasta la fecha. Y todavía seguimos trayendo eso, carnal. Sí, a ver, oye, y próximos proyectos para tornillo. Digo, sé que es muy reciente lo del disco, va saliendo, pero que ni nos hemos metido tan a detalle, ¿eh? Así que, retomando ese tema, güey, platícanos, proceso creativo. Ah, ok, más que cactus. Sí, carnal, este es mi sueño, o sea, que era mi sueño sacar este disco con toda esta banda que se dejó caer en la pluma. Yo desde morro dije, no, mames, imagínate un disco donde salgan un chingo de raperos cantando y contando varias historias a la vez. Eran historias del barrio que me decían, ¿qué onda, carnal, cantame una rola para un carnal que lo mataron o así? Y yo me guía en todo el disco y luego dije, voy a ser bien malandro de lo que habla ahora sí el barrio y de lo que es cómo está la neta ahí en la zona donde vivimos. Entonces, el concepto del disco es como... Callejero, carnal, Simón, callejero. Y fueron anécdotas ahí en este caso que como tuyas, del artista, que... Eran mías también y también de la banda que me platicaron. Me decía, ¿qué onda, carnal? Estaría bien, perro, que retomaras unas historias acá bien chidas en tu disco y los pusieras así en alto a la banda de acá. Le dije, no, pues sí, carnal, le dije, déjame, nomás saco un disco que traigo en un proyecto que era el de estilo fino. Y les dije, y ahí les meto unas ideas de ustedes y mías, yo meto mi letra y me dejo malviajarme acá, chido. Y salió bien perra, carnal, el disco, todo bien perrón. Habló de la droga, de los caramelos, acá de lo que te puede chingar, del dinero. Pues tal cual de lo que se mueve en el barrio, ¿sabes? Del vicio, o sea, también del desamor, de todo lo que pasa, carnal, o sea, de todo lo que pasa a un humano. Y que pasa en el barrio también. Oye, hablando de este tipo de canciones, hubo dos canciones que me llaman la atención, que es la de Morena y la de Un Día Todo Se Termina, que para mí son tus dos bebés, tus dos hits que tienes. Y Nena Ben, carnal, también. Sí, obvio, obvio, claro. Digo, también contamos en todas esas, pero estas dos canciones a lo que voy es que las hiciste remix. Sí, carnal. Una hiciste Morena 420 con Elegante y una hiciste Un Día Todo Se Termina Remix con Ángel. ¿Cómo tú como artista pones estos hits tuyos, como tus proyectos, de que es mi máxima canción? Sé que hay un riesgo de que a lo mejor al remix no le vaya mejor que a la otra, pero sé que sí. ¿Y cómo fue haber decidido que esas canciones iban a ser el remix? Pues es que en ese tiempo, por ejemplo, la de Morena con Elegante, ese canal estaba dándole bien chido y me dijeron, ¿qué onda? ¿Ese morro le quiere? Hicimos algo para que le metiera. Y dije, no, pues bien perro. Y dije, a huevo, le dije, es la de pa' ahí, pa' él. No importa cómo salga, pero yo se la dono, o sea, para que le meta su flow. Y salió perra, carnal, al menos a mí sí me gustó un chingo. Está bien perrón a la rola. ¿Esa la trabajaron en persona o a distancia? A distancia, carnal, fue, pero nos vimos en persona. Y grabamos el video en Argentina, ya con toda la banda de Argentina. Ah, lo hicieron allá. Creo que, de hecho, creo que cuando grabamos me estabas platicando de que en unos días nos vamos a Argentina y que no sé qué. ¿Cómo? Ah, ok, desde ahí empezó todo. Todo el desmadre, carnal, y nos la pasamos chida allá en Argentina. Pues otro trip, otra gente, que es muy buena gente allá en la gente. Pues es que, güey, la cultura de Argentina realmente es bien diferente, ¿sabes? Allá de que traen su fernet y todo ese rollo. Nos gusta más chín la carne, pero no el picante. Qué raro que sí, carnal, y acá a nosotros nos gusta que duela, que duela. Sí, obvio. Oye, hablando sobre el disco, sobre las colaboraciones y todo eso, sobre las historias también, ¿por qué crees que es mejor que Cactus? A mí, la verdad, Cactus fue un trabajo cabrón, güey, desde la portada. No, Cactus fue bien perrón, carnal. Cactus para mí también fue, pues, algo bien chingón, carnal, es algo bien perrón para mí, Cactus. Pero esto, carnal, fue más planeado, fue más organizado, más hecho, con mejor calidad, carnal. Con mi mejor estado de persona lo grabé, el de estilo fino, carnal. Me siento al cien con ese disco, carnal. Es mi mejor etapa, yo creo, de mi vida, por decirlo, y es el mejor disco que yo creo que va a salir. Cuando mencionaste, por ahorita, justo, justo, cuando mencionaste lo de Dan, de que déjame repetir las voces para que la voz se escuche más, más actual, ¿qué onda cuando escuchas tus primeras canciones, güey? Es que casi no sabía mover chido la voz, carnal, en ese tiempo cuando yo grabé y grababa muy raro, y ya de repente me empecé a potrear chido. Digo, pero también la edad influía mucho, güey, son más morro. Sí, carnal, sonaba mi voz más de morro, y yo decía, no, yo no quiero que suene así, ya. Y le dije, mejor pásamela, carnal, y yo le meto algo más chido a lo de ahorita, y le pasó, y no, sonó bien perra, carnal. Traía el mismo estilo de antes, o sea, es lo mismo aleta, todo, pero antes sonaba más de morrillo, o sea, me escuchaba más morro. Y ahorita pues ya suena más como de un, pues, adolescente y a un morro que está más grande. Oye, en un inicio de la entrevista te estaba platicando, te estaba tripeando sobre, sobre la muerte, sobre lo que hay después de todo eso. ¿Nunca te ha tocado algún viaje con algo en el que neta como que empiezas a ver como otra vida, o...? ¿Cómo, carnal, cómo, cómo? O sea, es que, es que, fuck, no sé cómo tocar así tan específico el tema, pero a lo mejor inclusive un sueño, un sueño lúcido, de estos de los que ves tu verdadero propósito, como que se te despierte el tercer ojo y entiendes tu propósito de vida. O sea, porque habías dicho de que tú y yo teníamos el propósito, pero hay gente que no estaba aquí, pero yo siento que el propósito sí se descubre en el momento. Pues es que te va dando muchas cosas, carnal, la misma, la misma vida y como que te abre los ojos a ver cosas que otra gente no ve, carnal. Ya. Como cosas diferentes, detallitos, son mínimos detalles que la gente otra no ve. Ya. Pero uno, al menos yo sí me siento que veo cosas diferentes a lo de las demás gente. Sí. Me pongo al tiro con cosas que veo, o a veces veo un número y lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver y yo digo, es algo que está... Uy, también crees en eso. Sí, pues es algo que a veces veo a una persona y luego vuelvo a ver otra vez a esa persona, pero con otra ropa. Y así está bien raro. ¿Te ha pasado eso? Sí, tío, está bien raro. O sueño cosas y después las vivo. De los números me da más la atención. ¿Tienes alguno como tu número angelical? El 4-4 dicen que es angelical, pero es la alada de mi barrio. Ok. Pero, o sea, no creo mucho en los números, pero cuando veo algo me ensaño con decir por qué está saliendo tanto ese número. ¿Y si te toca investigarlos? No lo investigo, pero después ya me acuerdo y digo, ah, mira, algo pasó chido y este número se relaciona con algo chido. Sí. Digo, pues todo tenía un porqué. Es que, güey, exacto, todo tiene un porqué porque a veces pasa de que los números, no sé, güey, yo la neta creo cabrón en el destino, en el de que todo se te pone, o sea, neta si te tropezas con una piedra, esa piedra se te puso ahí por algo. Pero el trip de los números es a veces estás pasando por un momento y te toca ver el número angelical y neta, o sea, es mi mejor consejo de que mi exnovia me lo clavó bien duro de, o sea, no eso, ¿no? ¿Neta, carnal? De investigarlos, güey, porque a veces estás pasando por algo y esa madre es la respuesta. Sí, carnal, a veces, pues, hay que saber poquito en el internet y meterte a ver cosas que te llaman la atención y te causan como algo, como, a ver, busca, busca, hay que buscar para ver qué show. Aparte de los números, ¿traes algo tú en lo que te ensañas machín de que te gusta investigar, te gusta ver? La vibra, carnal, cuando algo no me vibra o alguna persona me vibra, no, la neta, no me gusta estar con esa gente. Claro. Como que, no sé, o yo sabía por qué desarrollé eso de que si una gente, o hasta por verme así raro, ya siento como mala vibra de la gente, carnal, eso me voy mucho. ¿Hasta la fecha te sigue pasando? Sí, yo me, así, carnal, si una gente, o me aprieta la mano, o sé, como me pasan energías así raras, yo me siento raro, carnal, digo, no, tú no eres, no sé, es como el agua y el aceite, carnal, no me combino contigo. Ya, ya, ya. No soy de tu tipo. Hablando, sí, obvio, 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 hablando de ese tipo de trips, güey, sobre la santa muerte, ¿tú desde morro estuviste con esa creencia? Sí, carnal, desde morrito, mi jefe creía. ¿A causa de qué? O sea, ¿sabes como los principios sobre la santa muerte? Mi jefe creía machín, carnal, tenía un cuadro de la muerte, un angelote así en la casa. La hacían su altar y todo. Tenía su altarcito él y le ponía moneditas y una manzana y acá, y yo nunca tuve miedo, carnal. Cuando me tocaba irme al baño, así, hasta decía, no, pero me da miedo, pero le decía, no, pero ahí está el cuadro de la santa muerte. O sea, no le temías, no es bien. No, a ella no le tenía miedo, carnal. Y me decía, no, y ahí la veía y me daba más confianza, carnal. Sí. Y siento que me ayudó muchas cosas cuando me regalaron mi primera muerte porque me ayudaba a cuidarme, carnal, de mucha gente que me quería hacer daño. Y ella nomás ve así gente que se mueve por el lado oscuro, carnal, te ve que traes algo que te cuida y ni te tocan, carnal. O sí, no le conviene meterse contigo. Güey, ahorita que tocas lo del lado oscuro, estamos en Ciudad de México. Tú sabes que es una de las ciudades más en Vibra. Más bélicas en eso, ¿a qué sí que no? Ajá, claro, güey. En Vibra está muy, muy cabrón. Yo he sabido, hace un par de episodios atrás tuvimos a Jung Sarria y él me platicó todo el tema de que le tocó ir a Tepito. Sí, carnal. Y conocer de que el altar del diablito negro, del angelito negro, lo de la santa muerte y eso. Y son trips, la neta, interesantes. O sea, como conocer porque es México, es tu cultura, güey. Sí, carnal, muy perro, carnal, todo el desmadre. Pero de la santa muerte, ¿sabes cómo los principios de que... Digo, yo no entiendo de que por qué es la veladora, por qué es de que a veces comida. La neta, carnal, también yo no estoy muy metido en eso, pero yo como veía, es como una ofrenda a ella, carnal. Ponerle un cigarro, pues le gusta el cigarro, la manzana, carnal. ¿O se le pone un cigarro? Mi jefe veía que le ponía dinero porque atraías el dinero, carnal. O sea, si siempre ve dinero en su canastita, siempre va a haber dinero alrededor de ti. Ok. Y yo veía todo eso, a veces su comida, que le sean su comida por su fiesta, carnal. Porque cumplía. Y se ponía chido. ¿Hay una fecha para la santa? Sí, le hacen su fiesta, carnal, con cohetes, lleva norteños. La visten, creo, le ponen un traje. Allá en el barrio le ponen un traje y se ve muy bonita, carnal. De hecho, me imagino que también en San Luis influye mucho como el ambiente, o sea, de que no nada más es tu familia, sino es toda la colonia o toda la zona. De hecho, había un compa de mi jefe que se casó con la muerte, carnal. ¿Cómo? Se casó, tuvieron la boda y todo. Y yo estaba morrido. ¿Te tocó ir? Me contó, eh, me contó. Ok, ok. Y no le entendí mucho, pero ahorita me acordé de eso, carnal, y se casó con la muerte. Y ese vato me aventaba las cartas, le gustaba que me aventaban las cartas a mí. Me aventaba y me decía, ¿qué me va a pasar? ¿Te las leía? Bien chiquititilla, carnal. Porque mi jefe estaba con la banda. Ok. Estaba chido, le digo, no mames. Y desde ese momento siento que tuve muchos roces con la muerte y con muchas cosas. Con esa energía. Con esa energía. Y es bien, güey. Siempre y cuando la llevas en una buena vida. Sí, güey. O sea, si no haces nada malo, pues... Pero, oye, ¿qué te contó tu papá de que se casó? Sí, porque... ¿Hicieron la boda, hicieron todo? Que, bueno, nos habían invitado, pero no alcanzamos a ir. Y sí, pero nomás lo que me acuerdo es de eso, carnal, estaba bien morro. Y dijeron que se casó con la muerte. Pero también no podía tener, creo, esposa, carnal. Ya no podía tener novia, nada. Era celoso. En la muerte se ponía celoso. Ok. Qué raro que sí, carnal. Pues muy representativo, la neta. Hay güeyes bien... O sea, hay güeyes bien raros de que hasta se casan con ellos mismos. Entonces, creo que hasta se me hace normal esto. Pero es que, güey, son energías... O sea, en eso del tarot también, ¿tú crees en lo de las cartas? ¿En lo de las cartas? Dicen que no es bueno que te adelanten en tu futuro, carnal. Y no, no. No me gusta, pero una vez me aventaron las cartas cuando jugué mil calles de pelea. Y me dijeron todo lo que iba a pasar y sí pasó, carnal. Y desde ahí creí, pero dije, no me meto mejor contigo porque... Imagínate donde me dieran, te va a pasar algo. Y te vas a decir, verga, y yo lo mismo lo voy a traer, carnal. Como en ese momento lo atraje yo lo que quise. Porque, por la ley de la atracción, te digo. Claro. Y la señora me sacó las cartas y me dijo, no, pues te va a ir bien con tus gallos. Van a ganar las primeras tres, pero la última se va a complicar. Hablando sobre ese tipo de predicciones, una pregunta ahí random que se me ocurrió. ¿A ti qué te gustaría saber? O sea, si a fuerzas te hacen agarrar una carta, saber cuándo te vas a morir o de qué te vas a morir. No, yo creo que mejor les preguntaría otra cosa. Pero yo también. Pero es que, güey, o sea, está la opción de que si te dicen cómo te puedes cuidar de eso. ¿De qué, carnal? Yo creo cómo, no, cuándo, porque te vas a esperar. Ay, va a llegar el día para morirme. Ya me tengo que ir. Pues es que justo eso de jugar con, no sé, que los amarres con las personas, de adivinar tu futuro y eso, pues sí está. A mí una vez sí me dijeron de que si te lo van a hacer y preguntas algo que no querías saber. O sea, si te dan una respuesta que era contrario a lo que querías saber. O te dicen, se va a morir a alguien de tu familia o te dicen algo más malo, carnal. Pues vas a decir, no mames, mejor ni hubieras sabido nada. Porque a lo mejor, si no hubieras sabido eso, no hubiera pasado, carnal. Pero ya lo trajiste, ya lo estás atrayendo. Y luego ya ves que cuando tienes algo malo, lo estás piensa y piensa, carnal. Y lo atraes. Y lo atraes más, güey. Y es lo que te digo, cómo es bueno, cómo es malo, carnal. Cómo te puede servir, cómo te puede dañar. Claro. Oye, carnal, para despedir este episodio, verga, no sé, me gustaría armar contigo este inclusivo otro en un futuro, ¿sabes? Sí, carnal, no. En corto se va el tiempo, ¿a qué sí, carnal? Se ha vuelto para atrás y ya ocho meses. Se ha vuelto, carnal, a la verga, para que le dé a la gente todo el día. Es el estilo fino que se va a seguir moviendo. Es mi nueva marca en el rap, carnal, que voy a vender ya. Ya no voy a hacer el rap de antes que hacía. Ahora ya me envasé, ya tengo un chingo de beats, igual que eso. Se va a hacer un trip como más tumbado, más malandrón. Mi trip es tumbado, como más malandro, más todo este desmadre de lo que pasa afuera. Y con otro tipo de... Es rap, pero es con otro tipo de sonidos, carnal. Como la canción que hiciste de freestyle, ya pertenece a este nuevo... De ahí salió ese estilo fino, carnal. Ahí es donde mencionaste, carnal. Sale todo este mercado que sigue ahorita. Sale estilo fino de... De donde todo determina, salió el disco de estilo fino. Ok. Y pues fue, no, bien chingón, carnal. Pues es como que... ¿Cómo decirte? Es como lo mejor como un tornillo en alta gama en mi estilo fino, carnal. Como lo que me representa. Es tu mejor momento, tal y cual. ¿Y qué otras canciones te gustaron ahí? ¿Colaboración favorita? Pues colaboración favorita con todos, carnal. Está bien chingón el disco, carnal. De lo mejor, las colaboraciones. Pero yo creo que una de las que se volvió favorita. Ay, te hice una pregunta bien comprometedor. No, yo entiendo ese rollo. De la más favorita, carnal. Yo creo que fue la de Leepti. Se volvió una de las mías más chingonas, carnal. Suena diferente. Trae un feeling bien chingón, carnal. Fíjate, güey, que yo una vez tuve una plática con él y yo le dije, la neta, lo que te admiro bien, cabrón, güey, es que tu canal, me meto a tu canal. Fuiste el primero a nacer que Virlán García, un güey que era súper de regional, hiciera un trap, que el commander hiciera algo un poquito más tumbado. O sea, animó a un chingo de artistas a abrir otras puertas, ¿sabes? Sí, carnal. Y yo, o sea, lo que llegué a hablar con él era de que a él le gustaba mucho mandar propuestas a artistas, ¿sabes? Inclusive Alemán me dijo que a él llegaron a hablar para hacer algo. Y a mí me había dicho, güey, de que la neta voy a hacer algo con tornillos, estamos en pláticas, que no sé qué. Hace tiempo, hace tiempo, justo antes de que saliera la primera canción que tenía. Y me mandó un reggaetón, carnal, que yo nunca había hecho un reggaetón. O sea, es lo que te digo, hacía cosas innovadoras de él. Claro, güey. Y me mandó un reggaetón y yo le dije, no manches, yo no hago reggaetón, ¿qué va a pensar la banda del barrio? Ya me voy a vender, porque ya ves cuando haces reggaetón dices que ya nada, que no eres rapero. Pero le digo, pero puede ser otra manera de versatilidad y hacer cosas diferentes, yo también. Pero es que, güey, la neta, la neta, no sé cómo tú lo veas, pero siento yo que decir que los que hacen reggaetón no son gangsters o no son malandos, es una pendejada. Daddy Yankee lo eran, Don Omar lo eran, Wisin y Andé lo eran, Arcángel lo eran. Yo creo que vienen siendo hasta como primos del que canta rap, carnal, o sea, como vienen siendo familias de esto. Porque es gente que también te ganguea, pero a otro ritmo y te dice que acá también hay. Yo creo que ahí la diferencia sería la música que haces, no el género, sino lo que haces en la canción, ¿sabes? O sea, ¿qué quieres que escuche la gente, verdad, carnal? Claro, claro, o sea, tanto la letra. Sí, sí, sí. Sí, me mandó el reggaetón, carnal, y dije, no mames, pues a ver, jale, ay, carnal, a ver qué sale. O sea, te estabas animando. Sí, la escribí en un día, carnal, esa rola en corto. O sea, la hicieron. Sí, o sea, me mandó la idea de él con sus voces, y yo le dije, aguántame, carnal, y que se la mando como a los, la grabé en un día, me estuve pensando si estaba chida esa letra, se la mando como al otro día, y me dice, weo, carnal, quedo bien, perra. ¿A ti te gusta adelantar proyectos? O sea, una vez escuché una entrevista, no me acuerdo con quién, con Ángel, que había dicho que él tenía para sacar discos así a un futuro, pero que aún así le gustaba estar sacando cosas frescas. Pero sí te ha pasado que llega un punto en el que se te acumula un chingo de trabajo. Pues mi disco de estilo fino ya salió, carnal, y toda tengo como unas 10 rolas aparte, carnal, al otro disco. Un EP o un estilo fino volumen 2. Pues volumen 2, ahora sabes cómo lo va a ser el volumen 2 ya después de que esto se... O sea, sí se viene un volumen 2. Sí, volumen 2, pero con puro extranjero, carnal, el estilo fino se va a ir a lo mundial, carnal, o sea, el estilo fino este que hice es con puro mexicano como la raza, carnal. También metí a la chava de Estados Unidos, pero ella tiene sangres mexicanas también. ¿A quién? ¿A Yaritza? No, metí a esta, se llama Jair Ross, carnal. Ahí está en el disco ahí para que la escuchen machín y se rifa la morra, carnal. Otra le voy a poner esa rola, la voy a cantar y se rifa y pues dije que qué mejor meter a la cultura estadounidense, pero con mexicanos de allá, carnal, con la gente mexicana de acá, como los chicanos y los estadounidenses y todo esto estamos muy relacionados, carnal, o sea, es la misma raza, la sangre, la familia mexicana. Es que al final de cuentas siguen siendo mexicanos estando en Estados Unidos, ¿sabes? O sea, son hijos de gente que se fue por el sueño. Por el sueño y yo digo que está chido, pues gente que quiere algo mejor y qué mejor meter a alguien que también está ahí allá echándole ganas y quiere ir por el sueño, quiere comerse también todo y estar al 100, carnal. Oye, ¿antes del tour a ti ya te había tocado ir a Estados Unidos? Sí, carnal. Ah, giras del güero. Sí, giras con el güero, pero esta sola pues fue mejor porque dije pues voy yo solo, ahora voy, me la tengo que rifar yo. ¿Y qué pensabas sobre todo eso? Hablando sobre comida, gente, la amistad que se creaba, la industria, cómo funciona allá. La comida del Denils. ¿Sí? ¿Te gusta? Dos, dos, pues ya no hay otra, carnal. Ahí vi las hamburguesas y el chicken. Sí, el chicken. Nada más, carnal, pero... Verga, pero Denils lo tienes en Guadalajara. Sí, carnal, pero acá está rico, carnal. ¿Al de allá no te gusta? Pues es que como que la otra vez, mira, la otra vez fui y comí en uno de esos y andaba uno morenillo todo cochino, carnal, hasta oleaba puro sobaco y es el que preparó las hamburguesas. Ah, dale. Y yo dije, no mames, imagínate cómo así son de cochino se hace agarrar el rabo, yo creo, y te pones las hamburguesas así, carnal. Ah, yo creo que es lo que le da el sanzón, güey. No, no, acá te lo hacía, hasta me comí la hamburguesa así, carnal, con asco. Estaba comitando y quería comitar, dije, nada, aguanta. Pues es que, güey, fíjate, hasta eso yo sí he tripiado mucho porque tengo mucha familia, la mayoría de mi familia vive allá y se fue de que, de que así por el brincando la barda, pero lo que yo he tripiado es que los mexicanos que están allá, la neta, son los que mejor chambean, güey. Pero el sanzoncito de la comida, tienen puestos de tacos y llevan perros, carnal, y la neta se la rifan. Pero es que, güey, ¿quiénes son los que construyen los edificios y los que hacen las obras? Los mexicanos, güey, es la mejor mano, la neta. Aquí también se vienen y es un trabajo bien chido, vete a los de allá y ellos nomás están esperando recibir la feria a cambio de nada. No generalizo, pero la neta, o sea, México, y se siente chido decirlo, pero es una verga. Sí, México, la neta, está bien al tiro, que nomás nos falta apoyo, pero si las vamos a hacer, hacemos un desmadre, nos volvemos los mejores. Y es que, güey, está perro porque justo siento que ustedes, o sea, esta nueva generación de artistas que ya están tripiando más en crear un futuro en Estados Unidos, tours allá, antes no se veía, o sea, yo nunca vi a un, no sé, a un rapero mexicano haciendo un tour completo en Estados Unidos. Sí, pues mi futuro, mi tirada es a estar allá bien zumbado. No, y es que creo que Estados Unidos sería el inicio de algo para ti, o sea, después un España, un Argentina. Un Francia. Ajá, claro, güey, me tocó ver de que Franco Escamilla está dando shows en Japón, güey, ¿sabes? Pero hablando japonés. No sé, yo siento que también allá hay banda mexicana y para todo hay. Ha de haber un chingo de mexicanos, pero ya también, carnal. Es que estamos bien esparcidos por todo el mundo. En una rola de acá con el, hice una rola con Quinto Sol también que está en mi disco. Ahí tiro mención como que se está expandiendo nuestra sangre, carnal. Estamos en todas partes y ya es como una plaga. Oye, ahorita que mencionas de Quinto Sol, verga, creo que fue uno de mis primeros raperos que llegué a escuchar muy de morro, güey. Pero me gustaría preguntarte sobre una colaboración, lo que tú nos puedas platicar sobre la de QBA, güey. Esta estuvo chida, carnal. ¿Tú ya lo conocías antes? Sí, carnal. No, no lo conocía antes, pero llamé con él, me dijo el molercito, el moler, mi compa Machín, el moler, mi productor. Me dijo, ¿qué onda, carnal? Este era chido, ¿hace algo con el QBA? Y me dijo el moler, ¿qué onda, carnal? Este era chido, metelo. Y le dije, no, perro, pues para mí también será un sueño, porque yo también lo escuchaba de morro, ese compa, carnal. En el barrio sonaban sus rolas. Y dije, no, pues, la neta, lo que me estás diciendo, hasta me sentí más emocionado que con otros raperos que ha hecho rolas, carnal. Como que con él sentí, como que dije, ah, güey, este compa sí es raza y sé lo que sé, carnal. Que cómo está la onda. Y me dijo, no, digo que sí, carnal, voy a ir a grabar yo las rolas y te la traigo para que la escuches. Y la grabó, carnal, y no, se rifó. O sea, ¿moler era productor de QBA? No, él también le, creo que le anda produciendo todas unas rolitas, carnal, el moler. O sea, QBA trae su proyecto desde la cárcel. Sí, carnal. Y le dije al moler, pues, vamos a echarle la mano, carnal, también, grábale tú, carnal. Pero entonces tus voces te tocó grabarlas adentro. Las grabé afuera, en el estudio, en 4.33, y le dije al moler, llévatela para adentro para que la guache y para que la vea, porque me tocó irme yo a un lugar, no me acuerdo dónde me fui, me tocaba irme y me fui. Dije, pero yo le caigo después, carnal, tiene que yo lo quiero conocer en persona. ¿Y le piensan hacer video de esa rola? Sí, carnal, íbamos a hacer video, pero ya fue muy rápido todo, carnal. Y le dije, ánime, carnal, a la rata hacemos un disco tú y yo, a ver qué hacemos juntos tú y yo. Dije, pero de qué hacemos. Es que, güey, lo interesante es que nunca habías tenido contacto con él. No, carnal. Nunca habían hablado ni nada. Pero me ha agradado, carnal. Pero tú sabías quién era. Sí, yo sabía quién era, carnal. Y él también sabía quién era yo, carnal. Me dijo, no, carnal, también, qué chingón, un gusto, carnal. Y le dije, no, pues también el gusto es de nosotros, carnal. Es que, güey, sabes, o sea, yo cuando vi el tracklist del disco, la neta me emocionó un chingo por ese. Porque en Guadalajara muchos amigos y gente me preguntaban como, ¿qué sigue, güey? No de qué vas a hacer, sino qué te gustaría hacer. Y les dije, la neta, algo bien loco, güey. La neta, quisiera grabar con QVA. Pero a lo mejor es un tema, a lo mejor no se puede. Está adentro. Yo no sabía que el güey estaba grabando música desde adentro. Pero entonces debe de haber una manera de poder hacer algo. Y hay que darle, ahí te comunicamos con él, carnal. A ver qué se puede hacer para... Muchas gracias. Pero sí, carnal, yo creo que de este disco, carnal, es uno de los mejores feats también que tengo. Claro, un logro personal. Un logro a mí sí mismo, un sueño cumplido con mí mismo. Y qué mejor para la gente que también nos quiera escuchar. Y fue un puto rolón, carnal, es un rolonazo ese rolón. Si nos vamos a los sueños un poquito como más fantasiosos, con qué rapero que ya falleció o artista te haya gustado colaborar ahorita en la fecha. Ahorita en la fecha, carnal. Que así siguiera vivo, me gustaría hacer algo con él. Yo creo que ahorita en la fecha, pues, cuando escuchaba a los raperos de Estados Unidos, pero ahorita yo creo que con 50 sean, carnal. Siempre he tenido ese sueño y siempre va a ser, carnal, hasta que... Y 50 sigue vivo, así que todavía hay chance. Sí, todavía hay chance. Pero, pues, no sé, carnal. Con Celso Piña, carnal, una cumbia. También la hice con El Güero, con la Ronda de Bogotá, pero no feía con él. Pero también nos hubiera gustado hacer una rola con él, carnal. Con quien más de toda la bandita que se ha ido. ¿Tú hubieras escuchar a Adán Zapata? Sí, también, carnal. También con el Código 36 me hubiera gustado hacer algo con Adán, carnal, también, obvio. Pero, pues, no se pudo, carnal. Llegamos en otra temporada nosotros, en otra sintonía. Pero qué chido, traemos también, nos escuchamos a ellos y también, pues, nos da un chingo de gusto que ellos abrieron también pinches puertas para todo esto, carnal. Y me siento chido que hubo gente que se rifó bien más chino atrás de mí y yo sigo llora de rifarme. Pues que es tal cual como lo ven a Tanael Cano, de que él fue el que aguantó las burlas de todo, de que qué es ese sonido de acá. Yo veía que también, y también a uno lo critican, también a todos, carnal, lo critican, pero digo, no mames, a ese canal también lo criticaban bien machín y siento que a los que más critican son los que van, como que sienten que van a más para arriba, ¿no, carnal? Por eso los critican y les dicen tanta cosa, carnal. Esa es la mala energía, la envidia. Sí, hay gente envidiosa. Cuando sacan la rola, ¿Dann y Nata te tocó conocerlos en persona? O sea, no en el proceso de la rola, sino, pues, en todos estos... Al Dan sí lo conozco en persona, carnal, sí lo he conocido, pero al compita Nata no lo he visto, nunca. Ah, weo. Dijeron que iban a grabar el video, creo, y lo íbamos a grabar y, pues, a ver qué tal se pone. Ok, esperemos que sea pronto esa manera para que nos cuentes. Sí, pues, son dos cosas bien raras, pues, es como el corrido y el rap, y yo es otra sintonía bien rara a la de ellos, carnal. Claro. Pero me gustan también sus rolas, también se escuchan. Oye, carnal, ya nos contaste en este episodio que estuviste en la calle durmiendo, lo del disco de QVA, lo que te compraste tu R8, o sea, desde que literal empezaste desde abajo hasta arriba. Siempre me gusta preguntarlo al final, wey, pero me gustaría que, dar como un giro a esta pregunta, o sea, hablando sobre, o sea, lo está diciendo un vivo, no, ¿cómo lo puede decir? Lo está diciendo un fiel soñador, wey, alguien que lo logró, ¿sabes? O sea, el claro ejemplo de alguien que lo logró, pero ¿cuál es como la clave para neta encontrar el éxito en lo que tú quieras? No nada más en la música, en general, wey. Yo les daría así como un consejo, carnal, como la clave es como seguir tus sueños, no, lo que te gusta, carnal. Y si te gusta, aunque te guste a ti nomás, echarle ganas y no importa lo que diga la de más gente. Y creer en ti, carnal, es lo que importa más, carnal. Si no crees en ti, pues no vas a llegar porque no vas a creer en ti, porque nadie va a creer en ti, carnal, cuando no eres nadie. Van a creer cuando ya eres alguien, pero cuando no eres nadie, creen pocos en ti y solamente tú. Es que esa es otra, wey. O sea, a veces está también la parte de la autoestima y eso. ¿Tú alguna vez has dudado de ti mismo? No, yo siempre he estado bien seguro de lo que soy, carnal. ¿Neta? Sí, hasta el día de hoy sí me siento al 100 de lo que soy y de lo que puedo llegar a ser y de lo que puedo hacer, carnal. Claro, claro, claro. No me, no, que no, yo estoy triste porque no, no, carnal, eso no me pasa tanto a mí. Y está chido, gracias a Dios, pues nos mandó con buena autoestima, que sí, carnal. Oye, unas palabras del disco, que vayan, lo escuchen. No, pues que vayan y lo escuchen, carnal, y que la Zumba, el machín, que está bien perro en el disco, se los recomiendo que lo escuchen desde Fluia. Hasta la última canción de 16 toneladas, carnal. Que me imagino que también como partícipe y dueño del disco, hacen como que todo el disco sea, o sea, es que sí, ¿no? Un disco se planea para que se escuche de inicio a final. Sí, carnal, o sea, lo hice como un ropecabezas. La mejor canción, la mejor mía canción, mía solo, la canción que más me gustó, así hice como todo lo mejor, carnal. Pero en realidad todo me gustó ese disco, carnal. Es el mejor para mí ahorita. A veces la neta sí me causa conflicto escuchar discos yo muy buenos y luego que un amigo lo escucha o que lo ponga y aleatorio digo, hey, es que hasta suena raro el, o sea, de acá a acá y de allá a acá, ¿sabes? Entonces, pues sí, la neta, yo también como escucha sí tripeo mucho esta parte de que respetar el orden de las canciones. Sí, hay que respetar y escuchar desde la primera para que entiendas todo el desmadre porque dices, ay, no me gusta, no, pero vas a entender el concepto de la que fue atrás para ahora la que sigue y vas a sentirte como todas las sensaciones. Y este disco yo le digo a la banda que lo escuche en su cuarto a oscuras. No, que lo escuche en su cuarto, carnal, con la bandita, con la bocina toda al cien por hora, con un audífono así, un gallito de moto y van a ver cómo se va a sentir esa sensación, carnal. Viejo, como siempre, un gusto tenerlo aquí. Un gusto, carnal, igualmente, carnal. ¿Tus redes, cómo te encuentran? Ahí me encuentran en Instagram como el tornillo, ahí en YouTube también como el tornillo, en Facebook como el tornillo, en Spotify como el tornillo, en todos lados como el tornillo, carnal. Y pues bueno, gente, esto fue un episodio más abstractamente, ya saben, si les gustó, no olviden dejar un comentario, su like, suscribirse, y pues nada, él fue tornillo, yo soy Julio Orozco y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hijío. Lo volvimos a hacer. Sí, carnal, quedó chido, eh. Ahí está, albergazo.